Llegamos a ese fichaje porque veníamos adelantados platicando con Fidel, con el club con el cuerpo técnico y teníamos la intención de fortalecer esa zona del campo y afortunadamente ayer todo se dio todos pusimos de nuestra parte con un poco de prisa pero contentos con la llegada de Fidel muy afortunados Sí, sí se sufre, no te voy a mentir de repente el tiempo apremia pero por eso comenté lo que pusimos de nuestra parte porque como teníamos pláticas avanzadas pero algunos puntos por resolver la verdad es que todos operamos y cuando digo todos es el club León Grupo Pachuca el propio Fidel, su directiva y nosotros y con la voluntad de todos se resolvió favorablemente y a tiempo A ver, si ustedes se acuerdan nosotros hemos hablado de incorporar al equipo gente competitiva deben de saberlo Fidel a su corta edad es el capitán de León él en selecciones nacionales menores en las que ha participado regularmente ha sido capitán también es un jugador con mucha personalidad y por supuesto la calidad que se necesita para venir a jugar a rayados es un tipo que con la pelota puede generar fútbol y sin la pelota es muy inteligente para saber dónde habituarse tiene muy buenos conceptos defensivos tiene buen físico es bastante alto y fuerte entonces vimos un complemento muy muy importante para lo que ya tenemos y además a su corta edad creemos que tiene un futuro bárbaro no hemos descartado nada empiezo por ahí no 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 hemos claudicado en el programa Carpelín ustedes saben cómo está por qué se ha complicado y dónde estamos parados esa esa llama sigue encendida vamos a llamarle así pero entendemos que la llama ya está muy puertita ¿no? la posibilidad cada vez es más remota y respecto al otro sí y buscamos jugadores con perfil europeo ¿por qué? porque consideramos que es lo que este club necesita gente que esté acostumbrada al rigor y a la exigencia de entrenamientos de alto nivel a exigencias de estados físicos nutricionales etcétera y eso se encuentra comúnmente en Europa entonces sí si hay perfiles como los que tú mencionas que están en listas de las negociaciones que llevamos adelante y vamos a ver cuál termina siendo y de la exigencia un c por qué es que